Mami Mami, ¿donde vamos? Al party Party, uuuuuh Party, party, party Mami y yo siempre tenemos una tradición Siempre que vamos a esas fiestas Siempre que nos ponemos la misma ropa No la misma ropa, sino que es el mismo color Tomame una foto Tomame una foto los dos Ok, va pues También, siempre nos tomamos una foto los dos Es un video, pero puedo sacar la foto del video Ok Ya Es una foto y es video Es video nada más que cuando la voy a poner Stop y la voy a cortar la foto Ay, hijo Hijo, porque es tan inteligente No hay nada que ver con tu mamá ¿En este bus? Sí No sé, pero tengo que ir a otro lado Se llego mi diente ese Grosero Venga Venga por aquí Venga Ahora no la sentes Ya se sintió, ya vaya por ahí No, no 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 Es una broma reíste Una broma reíste No, no, no reíste Si, veníte de la cara de No, no lo estaba molestando Venga por ahí ¿Te bajas la puerta? ¡Oh! ¡Oh, luego que vaya! Vaya niña chiquita, ¿verdad? ¡Oh, luego! ¡Hola! ¡Muchas de vernos! ¡Se ve muy bello! ¡Ok, ¿prende? ¡1, 2, 3! ¡Oh, luego que ya se ve! ¡Oh, luego que ya se ve! ¡Oh, luego que ya se ve! ¡Una una, doña! ¡Ok, aquí vamos! ¡1, 2, 3! ¡Ey! ¡Vaya niña chiquita! ¡Vaya niña chiquita! ¡Oh, luego que ya se ve! ¡Oh, ahí se ve! ¡Ohhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí vamos! ¡Perfecto! ¡No estoy muy bien! ¡Ahí vamos! ¡Está contenta niña chiquita! ¡Ok! Y ahora es solo tú. Y ahora uno... Ok. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Uno, dos, tres. Entonces esa es tú, también. ¡Oh, gracias! Uno, dos... Uno, dos... ¿Estás listo? Creo que es la peor que ni una le va a... ¿Ni una le va a gustar? Uno... Dos... No, sale de la cámara. Uno... Uno, dos... Tenemos toda la noche para tomar fotos. Y aquí son los de los niños. Pues te voy a meter a vos pues. ¿Qué? ¿Quieres fotos? Sí, pues. Posen ahí, denle. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! No sé si se mira bien esta luz. Ah... Esta... Es una fiesta que le hace... El dueño del restaurante donde trabaja mi mami. Es un... Se llama café... El nombre es italiano. Creo que es italiano o francés. Pero es un café. Y el... El dueño del restaurante se llama... Francis Coppola. Francis Coppola. Sí. Muchos saben quién es. No necesito explicar quién es. Sí. Y andamos en la fiesta. Este lugar es de él. Este lugar es un viñedo y restaurante. Así que... Sí. ¿Hoy parado? Sí. ¿Reíte? A eso venimos aquí. A eso es lo único que venimos aquí. A tomarnos fotos. Bueno, a ellos vienen a tomar fotos. Es lo único que vienen aquí. A tomar fotos. Lo único. Es lo único que vienen aquí. A tomar fotos. Dele. Y me la manda. ¿Ya? Mándenmela. 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 Esto. Qué raro, amigo. Mándenmela. 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 Te la veo. La voy a subir para que vea que... Te la mandamos. Mándenmela. Mira qué bonita esta, eh. Mami, mándenmela fotos. Vámonos. Mándenmela fotos. Sí, papá. Espérate. Ahora te voy a hacer sufrir para mí. Con vos me haces sufrir. ¿Vá a bailar? Sí, claro. Con mi novio voy a bailar. A esta. Pero bien, hace una de... No me gusta el bailador, y la choralea que me gusta el bailador, la gente la mira y la empieza a rezar, y la doy la ocho para la vida. Pero ahorita me le dio virus a mi teléfono, ¿qué puedo hacer? Bótelo, por favor, no sirve. ¡Woo! Se ve a la garganta sola. ¡Milla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!